Bueno mis chicas, vamos a comer recalentado como siempre, y tenemos el pollo, quita, quita Cuando vas a saludar a las chicas, tienes que saludarlas, diciendo Dios les bendiga Hola chicas, Dios les bendiga, miren vamos a comer el recalentado, el montón de comida, que somos aquí como 40 gente, pero bueno Hola bendiga mujeres, como están, bienvenidas una vez más, como han estado ustedes en las nuevas por ahí Como están mis chicas, yo ya no les había grabado, miren yo ando asustada aquí de verdad con la calor Les digo a mis hermanas ahorita que como aguantan, bueno quien les andaba hablando primero fue Adi, ok Con ventilador y aire acondicionado, se aguantan Si, si, como han estado mujeres, yo de verdad que, ay no nos fijamos que es esto, se golpeó el No doña, doña, se golpeó el menor, no, no, es que usted no le venden la verdura allá verdad Mira, se golpeó, se golpeó, vaya, igual viene la papaya dañada allá con el menor Que malvada, oigan a Adi como que si no soy hondureña, o sea, pues coge las frutas también Pero, no nos fijamos que nos ayudó, miren, esperamos allá agarrar, eh, frutas mujeres Mi amor, no me puede limpiar la herida Ay si vos se te volaste pellejo ¿Alguien ha visto los platos desechables? Acá está Venga, que me pegan, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Para quedar estas mujeres Ay no, que me traen las faltas Pero es que miren mujeres, aquí te habla uno, aquí te habla el otro Que hay que tenerle cuidado al uno, que porque el otro le pegó al otro, bien Que te pican los zancudos, que te, ay, yo me siento pegajosa Que las moscas también dieran, y eso que mi hermana aquí tiene las huertas Como quieran mujeres Les cuento que la ridícula se fue a la iglesia No quiso ir a la iglesia con nosotros en la mañana Ahí van a ver las imágenes que les compartí para ese entonces Pero yo se no quiso ir con nosotros Ella se fue a la iglesia donde ella se congregaba aquí, donde ella danzaba Uy, este es mi teléfono O puede entre mí y Mariachi Ven y salud a las chicas Venga, tiene que no para saludar Vaya, no, pero habla bien Habla bien, dile a las chicas Hola chicas Oigan a Ale Hola Saludos Venga, para los otros países Uy, para los otros países Ustedes saben que siempre hay un payaso en la familia Sí, ya no, que es uno de ellos Vaya, chicas Vaya, chicas Vaya, Isa Ven Hola chicas Ven, teniendo las chicas Primero a Ale Primero a Ale Ahora Isa Miren, son los de penosas y que quieren decir que hablar y mírenlas ¿Qué? ¿Qué? Aquí está preparado Hay que estar preparado Hay que estar preparado Aquí está Dime mami dame eso, a la vez mamá dame eso, que porterío tenes que hacer ahí, a la vez, no yo así lo voy a dejar, oye mi hermana dice que 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 porterío voy a hacer, no mamá no, mamá ya no tiene juguitas, y tienen que haber, es muy morenal mujer, por eso es que casi no les he grabado porque aquí hay que estar concentrado en lo que uno va a andar hablando, en lo que uno va a andar haciendo, uy ya vas a ver Giannucas como está Andy, Dios les bendiga riquito mami, eso es de Abigail no, no, si se trata de niñas, si se trata de niñas, es para niños este yo quiero, este yo quiero, alabanza las manos todos porque van a comer, no van a comer ahorita más tarde, mañana hay clase, mujeres, apenas ahora, esto lo voy a tirar, si, ahí mete la, lo voy a tirar oigan, apenas ahora chicas, lo voy a subirle su vlog, el vlog de cuando llegamos, y esto que es solamente una parte también oh, les cuento que me fijas en las uñas, voy a ver si les dejo los clips, miren, a mi hermana se las hicieron bien bonitas sus uñas y pues yo me las decidí, y digo, bueno, hazte las, me dije, bueno, me las voy a, me las voy a hacer y si trabaja muy bien la muchacha, por eso es que me las hice y las otras, mi noca se hizo el pedicior, casi que me corren si, llorando, la habían visto ay, es que andaba un engañero y cuando me añora no, primero que todo, yo me pedí a chicas porque yo no la había saludado ay, me dice, Johanna, hacerte los pies y luego otro día te hacés las manos ok, le digo, yo está bien, ya días no me las hago de paja pero estaba llorando, le juro que cuando iba por el dedo gordo a esa muchacha, le duele a ti y dice que si, el que tiene un puñero, se lo saco, pues tiene que sacármelo ay, pero cuando esa muchacha me cortó, yo sentía que era mi lindo, que me estaba tan largo no, si me sacaste, cuando lo abuelo, se cortó a Wendy también, ahí, so, mira, ¿dónde vas a poner la verdad? 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 no, no, eso es aquí, no me dio eso no, me va a quebrar eso, vaya con lo que, ay no, chica, disculpen, pero mi tía, mi tía Fanny no le ha, no le ha dicho nada porque es penosa no, hijo, yo no tengo pena la pena se deja para otra cosa, te cierro pero oye, Lucas, que va a tener pena me decía que ninguno tiene pena, es que no le ha agarrado confianza esa es la cosa, que no le ha agarrado confianza sí cuidado ya, cuidado guarda es corta guarda es corta a Lucas, ¿por qué anda con unos lentes y por qué le ha agarrado esto? sí, unos lentes que le ha agarrado en la barra mire mujeres, aquí donde me ven yo, la calor ahorita me quemó estando ahí en esas uñas, con esa mascarilla yo no aguantaba qué horrible no, o ella es la señora queja de la calor o ella es la señora queja, te digo, de la calor allá era que se enfadaba, había algo, de aquí se enfadaba pero de calor lo siento, pero así está el clima mami, eh, llévele agua a su abuelo hola chicas, buenos días ¿cómo están? Dios me la bendiga mujeres, espero que se encuentren muy bien jajaja, espero que se encuentren bien y no, todas ustedes chicas, ustedes creen que porque yo ando de vacaciones también las he abandonado no, porque me mandaron unos mensajes por Instagram y me dicen la voy a extrañar porque ya no la voy a ver no mujeres, no les prometo videos todos los días, pero sí voy a hacer lo más posible o lo posible pues, de traerles videos, ok este, ahora espero ponerles la continuación del segundo, de la segunda parte cuando llegamos también porque no quiero que los videos se les hagan muy, muy largos pues bueno, aparte de la calor que estamos, que está haciendo por acá, estamos bien estamos bien, miren, acabamos de desayunar yo me desperté como a las 6, yo creo, ahí estaba en la cama pero allí allá, al hermano mayor que andaba con los sobrinos ya, con las sobrinas, este, alistándolos para las clases ya saben, de las clases que toman chicas, andamos cocinando, miren, solo terminamos de desayunar Nenozca limpió frijoles y anda cocinando frijoles y ando cocinando una costilla para hacer sopa de costilla en frijoles miren, oye a Rizito, y le encanta, miren cocinando frijolitos, y uno los cocina aquí, miren en esta estufa, solo le encantan las sopas de frijoles y yo aquí tengo, miren, voy a hacer un arroz y aquí tengo cocinando ya la costilla que Wendy ay, la otra hermana menor yo soy la, no, Fanny es la hermana mayor, Wendy es la hermana menor, con Joss miren, si, yo soy la más rojillante miren, ando haciendo la costilla aquí, ya la tengo bien, bien bonita chicas, la costilla que me trajo Wendy ya la compró dice en el súper, y pues voy a hacer un arroz y eso es lo que vamos a hacer, sopita vino mi tía también a vernos ahora qué calor, señoras ya me voy a traer aquel ventilador para acá y eso que ni hemos aseado, eh ni nunca me dio, me arro la basurita por acá, dice, porque me da vergüenza solo cuando pasa el vecino ay, ay, hay una moscas miren, yo sigo peleando con las moscas y ustedes me siguen mandando los remedios también para las moscas no, pero es que las moscas, peor en el área de nosotros, claro, Julio sí, ustedes bien saben que así es es el mes más terrible para las moscas sí, aquí así es, la voy a poner por acá cuéntenme ustedes, mujeres, qué han hecho gracias a todas las que me han escrito por Instagram si he estado leyendo sus mensajes casualmente yo terminé de desayunar y me puse a hacer eso sorry miren que ni nunca me anda diciendo, qué estás haciendo mire, váyase para allá luego porque la que está cocinando soy yo, le digo yo no me tiene enredado en esta cocina no me entras oigan, yo la ve todo si, hijo, le dije que me acomodara todos los trastes, chicas porque yo no le conozco su cocina ustedes saben que cada quien conoce su cocina ella fue la primera ella en tras de la clase todavía no meto la mesa todavía no meto la mesa oigan, es que sale a receso y le digo, te voy a dar un premio, le dije yo y le di un, ¿cómo se llama? un monaje un monaje, le dicen aquí que son de esos como como piloncitos de sabor sí ya la van a ver mírala ahí está, risitos dile hola a la chica mire, y le digo que le iba a dar un premio porque hoy se portó mejor que el otro día el otro día se me durmió a plena clase bueno, fue que fue el día que venimos que madrogaron todos bien dormidas mujeres ahí ella recibiendo la clase pero después me dijo que eran mentiras no, pero sí se durmió porque estaba bien babienta y hasta me echó agua en la cara sí porque me dicen despiértala dice que esa niña se durmió y yo miren, vine a agarrar agua y yo le echaba agua en la cara así para que despertara no, a último me la llevé al cuarto de mi papá las tuvimos que sacar de la clase ahora dos las voy a llevar donde ellos se van a ver ahí anda sacando de toda la ropa los sobrinos ropa que no les queda yo estaba enseñando qué hacer porque yo en la escuela en la escuela miren mujer esto es un trabajal tener estos niños así en clases déjenme saber quiénes de ustedes hacen eso y las que viven aquí en Honduras también con sus hijos porque miren esta muchachita tiene que estar ahí encima de ella enseñándole aparte le digo yo el nombre tienen que reducirles el precio a las maestras ya empezaron una clase y me hace la risita porque yo le digo que tienen que reducirles el precio a las maestras no mujeres es verdad es verdad ya están en la clase vieran vieran ustedes todo el trabajo que tiene que hacer mi hermana para estar ahí con ellos en esa clase bueno Abby porque ya está grande pero con los pequeños no hombre todo lo que yo yo para eso no sirvo yo para eso no sirvo no tienen que tener paciencia se imaginan lidiando lidiando con la hija que lavando ustedes saben que se lava todos los días que limpiando todos los días que hacer desayunos que hacer almuerzo que hacer la cena que con mi papá no de verdad que si pero solo con eso es estresante de verlos ahí que tienen que estar encima ay no yo luego que tengo que tomar vitaminas dobles ni las como ni si no y ni simple me las como mujeres les cuento que ahora me voy a ir a hacer cambio de look el audio va a prender el audio Joana porque no salude pues ok salude a ver buenos días mis López buenos días mis López buenos días mis López ay que dice que hace el olvido como le tiene que decir iba a grabar y enseñarles a mi tío para que lo viera ya aquí la prima saluda prima les te bendiga porque el vino ya miren miren como reciben las clases ponga atención mamá ponga atención bueno yo voy a barrer voy a trapear aquí también yo todavía no mis pijamas miren hasta que termino de vaciar todo me voy a bañar chicas porque es que se suda demasiado yo aquí me baño de dos, tres veces al día no les miento de la calor que hace horrible al rato no vamos a ir al rato no vamos a ir a hacer el pelo y yo sé que se lo quiere cortar yo me voy a hacer un cambio no sé todavía que me voy a hacer ya le dije al muchacho como tengo el cabello de maltratado y todo eso le mandé un audio diciéndole todo lo que me pasó que se me quemó y todo eso entonces dice que tiene unos productos excelentes vamos a ver estando allá le voy a grabar un poquito ok así que nos vemos al ratito y al rato no es eso como va la sopita ok ya se fueron ya no compraron tía 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 ya se meteremos un pelito chiquito negrito así ah negrito igualito o de negrito no como mujeres Oigan, vaya como tu camisa, vaya Las sobrinas Ellas son las que están hablando Estamos comiendo y le digo yo Les iba a enseñar la comida a las chicas Que me olvidó Cuidado Miren, mujeres Miren, yo no sé si van a... Ahí está Guineíto con huevito Hay carne Y limonada Miren quién está allá Yo sé, háblale a las chicas que te han mandado Muchos saludos Hola, mi chica ¿Cómo están? Hola, mi chica Ahora yo, ahora yo, dice Isa Salude, mami Hola, chica, te diré, mi amor Hola, chica, yo le vendí a ella Hola, chico Abby, ya te vi Cuando estabas con el desayuno Hola, chico ¿Grabó? Está enseñando la comida Pero ella va a salir en el vlog de mañana No puede ir a la cena Sí, ayer, pero como no los estoy dejando tan largos Los videos Ahí van a ver a Abby Le les enseñé la comida que va a comer Ahorita han dado como esperanzita, chicas De ver, qué calor La que no dolan las servilletas No, no, no No, no O sea, cura Cura, ay Cura Lo que son las servilletas y las papeles toallas Me va rápido Y cuando estaban en los cojos era peor No, no me da pena Porque a ellos no les gusta Porque a ellos no les gusta Ya no me da pena Pues ya no me da pena Ya no me da pena Póngale el pan ¿Qué? ¿Qué? Están viendo la chica Andas estrenando, hija Sí Mujer, nosotros vamos a ir al centro Al centro le dicen aquí Cuando vas a las tiendas A comprar una tela para unos cojines para mi hermana Una pintura, hace pagos Compran bien las vitaminas de mi papá Pero ellos se van a quedar con los sobrinos Para más rápido porque Se imaginan andar con todos Ayer vieran ustedes Cuando estábamos en eso de las niñas No sabíamos que ese lado Ese del mole iba a estar pero lleno Más que andar haciendo propaganda Los políticos acá Es un desorden Provechito para todas las que van a comer mujeres Sí, la salud de la gente La tomamos y cuidando Se tomaron los políticos Con los de andar poniendo vacunas A las mujeres embarazadas Y ustedes habían visto Hasta discos les tenían Discos es la música ¿Viste? Era un desorden Otro más bocado, otro más Quídenseme mucho, mi chica Voy a tratar de grabarles al rato, ¿ok? Nomás que se me había quedado enseñarles la sopa Y papá Aquí anda mi tío también Quiero la mano para mí